Continuamos recorriendo la feria, ya es de noche, y estoy en compañía de Antonio Calderón, el excrítico asesor de Cultura de la UNESCO y director del Movimiento de Arte Europeo. Antonio, muchísimas gracias por este tiempo. Es un placer, la verdad, es un placer, y poder hablar de algo que a nosotros nos apasiona, como es el mundo de arte, y dentro de este espacio, que es idóneo para ese tipo de argumentario, lo que desea yo le voy a contestar y a ver qué es lo que podemos ir avanzando, que sea resucitivo, que se pueda aportar en beneficio del arte. ¿Qué impresión te causó la feria? ¿Qué lectura pudiste tener de ella? Bueno, la feria en sí, supongo que te lo habrán comentado, la feria como tal, el contexto de calidad y de estructuras en aspecto organizativo está bastante bien, porque han introducido un factor importante, que las ferias, en otro tipo de ferias, son más obviantes y se olvidan totalmente. Es el hecho de tener unas conferencias con personajes que realmente son muy representativos, muy codificados del mundo del arte. ¿Pensás que tiene una buena lectura, el recorrido que has hecho? Estuviste en la conferencia de Iguodón Arte. ¿Qué te pareció? ¿Qué nos puedes comentar de lo que dijo Manuel? Pues la verdad es que la lectura de lo que es la feria en sí, ya he repetido un poquito al principio, es muy positiva y sobre todo en la situación que nos encontramos ahora, ¿no? Porque es difícil hacer posicionamiento del arte en espacios públicos como se está, dado a la cuestión que tenemos. Pero por otro lado, cuando me mencionas el nombre de Manuel, lo que es la exposición, el elemento que él ha referido de lo que es el arte y lo que se desarrolla en el mundo del arte, yo no puedo estar menos de acuerdo porque verdaderamente él ha hecho una reflexión diláctica de lo que es el arte en sí, de las consecuencias y la realidad, de la felicidad que nos encontramos, ¿no? Lo que pasa es que ahí había que encontrar otros factores que, aparte de las teorías, está la cuestión práctica del arte, ¿no? La realidad propia y profunda que estamos viviendo, estamos sometidos ahora mismo en el arte. Eso también se traduce en la cuestión del mercado. Los mercados ahora mismo no tienen una obediencia, no tienen una gran posibilidad de acaparar todo lo que se produce en el mundo del arte. Hay muchos artistas que aquí con unas obras muy serias, con unas obras muy coherentes, pero desgraciadamente, por los motivos que son, no hay una respuesta de que el mercado pueda adquirir obras de arte. Espero que en el transcurso de estos días se decidan a venir a comprar obras de arte, que es lo que ahora, por encima de todo, necesita el artista, tener una serie de recursos para su propia supervivencia y su modo operandi del día a día. Bueno, el mercado es uno de los temas que preocupan, pero ¿cómo ves la situación del arte como lenguaje en este momento? Hombre, el lenguaje, el arte, ahora mismo está muy confuso. Da cuenta que hemos pasado un periodo de un arte contaminante, un arte que no ha sido lo más elocuente para que el público se haga compartícipe de ese proyecto. Hemos tenido la transición de un arte que todo vale, todo ha sido posible, posible, obediente a una estructura de mercado, de una realidad que no iba de acorde con lo que la sociedad demandaba, y que parece que se ha ido superando. Lo que pasa es que ahora mismo esta circunstancia nos obliga a estar en un impaz, sin saber de qué salir de ellos, de qué manera salir de ellos, y de cómo van a responder los mercados. Por lo que estamos viendo, esto es un inicio, este posicionamiento de este tipo de ferias es un inicio para ver, tocar el mercado, hacer un pulso del mercado si esto puede acarrear perspectivas de futuro. Esperemos que cuando salgamos de todo ese trauma, encontremos esas posibles vías técnicamente desarrolladas para que el mercado llegue a los espacios que le corresponden. Vos tenés una visión muy amplia del arte en cuanto a lo mundial se refiere, y hay distintos desarrollos en Europa y en América. América hoy, lo he hablado con un artista, ha tenido durante muchos años una mirada muy europea del arte, que es de donde aprendió su esencia y su manejo. Hubo algún momento donde Europa también empezó a mirar lo que se producía en América. ¿Cómo ves esa situación en este momento? Bueno, yo que tengo experiencia y acabo de seguir dejando a media un proyecto educativo en Latinoamérica, países del cono americano, subamericano, donde verdaderamente el contacto directo con los artistas ha habido siempre el hecho de que los artistas latinoamericanos siempre habían tenido referencia el arte europeo, que me parece bien como historia como tal, y también el arte americano. Pero ellos, a consecuencia, han abandonado el espíritu creativo de su esencia propia, la esencia creativa de sus propias raíces. Hay países, artistas, que hoy son consagrados, son muy admirados, pero que no han sabido valorar lo propio. Y eso es una situación negativa, ¿no? Porque lo que se ha producido en los mercados, los americanos, lo que ha producido Europa, ha sido siempre ambición económica. Y los artistas latinoamericanos han caído en la trampa. Han ido vulgarmente, abondando toda su experiencia de vivencia de sus propias raíces, metiéndose en un argumentario que solamente tenía cuestiones de especulación en el mercado. Y eso, la verdad, aunque haya artistas muy bien conocidos, haya obligado a que el arte como tal, el arte que se crea, que se vive y se siente en Latinoamérica, no haya estado tan posicionado en los mercados internacionales. Que hubiese necesitado, hubiese sido necesario, que su arte creativo, arraigado a sus sistemas alcaicos de su procedencia, con ese argumentario podrían haber presionado mucho más a los mercados. Hay un caso en elemento. Los artistas latinoamericanos, cuando han venido a Europa, lo que han hecho es dejar su propia forma de entender el arte de procedencia y se han metido muy directamente a producir un producto que al final, para ellos, no ha sido nada ventajoso. Una de las cosas que hablaba recién con Manuel en la entrevista es la magia que convierte al objeto en arte. Y se discute mucho ahora con la concepción del arte conceptual, este momento de este truco de magia, en donde parecería que desaparecen los procesos creativos para que el solo o el mero contacto del artista con un objeto lo convierta en arte. Bueno, de eso hay mucho que decir. No creo que el arte sea una cuestión de un diario de inventarse cualquier cosa, porque desgraciadamente todo está dicho ya, no trascienda absolutamente más de esto. Yo creo que el arte tiene que ser un proceso de sentimiento, de realidades, de situarse en su hábitat y expresar toda esa connotación que tiene. Bueno, yo iría más. Yo creo que el arte hoy hay una enorme necesidad que sea un arte comprometido, no un arte autodirigido por los mercados, por aquellos que tienen intereses, porque esto ya no vale para nada. Hoy el arte tiene que tener una faceta de composición social, de creación de conciencias sociales, y es irremediablemente, y tiene que llegar, porque si no es así, no recuperamos la sentía. De otra manera, no recuperamos a la gente, a la sociedad que participe y convive con la demanda del arte y con lo que el arte transmite. El artista tiene que no desprenderse de lo social, sino al revés, convivir con lo social y comunicar lo que la sociedad está viviendo y está haciendo. Porque es la única manera que el público o la gente que demanda arte se sienta más identificado. ¿Y por qué pensás que el artista abandonó el hecho social o testimonial en su obra? ¿Pensás que tiene que ver con el mercado o con las circunstancias que se están viviendo? No, yo creo que es un problema de mercado. Todos venimos planificados por unos dobles intereses, de un deseo único de controlar a la sociedad con todos los medios, sobre todo controlar a la sociedad más pujante, más pensadora, más creativa, más dinámica. Y en ese contexto se desenvuelve el artista. El artista siempre ha sido un hombre que ha estado entendiendo el futuro por encima de lo que la sociedad siempre ha ido un paso hacia adelante de lo que la sociedad vía o sentía. Y ha sido un comunicador del futuro. A ese componente se ha pretendido y se ha llevado a cabo con un interés muy definido. Y han doblegado la idea y la forma de pensamiento libre y expresión más apropiada para que el artista siga teniendo un eco de resonancia, una participación activa a que la gente se sienta identificado con ciertos componentes sociales. Y eso es lo que ha llevado en todo eso. Antonio, te quiero agradecer muchísimo por tus conceptos y ayudarnos a pensar o a repensar el arte. Yo creo que es un factor necesario que hoy la gente tome conciencia de su situación, pero que tome conciencia de la importancia que es la cultura y la sociedad para tener una sociedad viva, pujante, crítica y analítica de lo que le pasa a su alrededor. Por eso he de agradecer vuestro comportamiento, vuestros medios de difusión, porque eso enriquece y es una clave, es un granito de arena para que la sociedad reaccione ante muchas cosas que nos están situando negativamente. Agradecido. Muchas gracias. Este va a ser el primero de muchos encuentros. Espero que sea así. Agradecido a vosotros.